Hoy 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 El bronce En la modalidad de sociedad En la villa De Colungo Que es un pueblo precioso De la sierra de Guara Hay una asociación Con un hombre muy aragonés Donde recae esta pajarita De bronce Más de 200 socios En una localidad que más o menos serán 100 personas tensadas. Explíquenme cómo hacen esto, que no me cuadra. 200 en la asociación, si solo hay 100. Como harían damos. Lo sacan de cualquier sitio. Pajarita de bronce para Oportal, Dacunarda de Colungo. Entrega el premio José Luis Abad, delegado territorial del gobierno de Aragón. ¿Dónde está Rodrigo Lujo? Gracias. Muchas gracias. Doña Isabel Blasco, la subdelegada del gobierno, por favor. Porque vamos a crear un premio también que se llama. Cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Puede ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida podrá podré podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!